En el verdadero sentido por el que ellos morían era por negar el nombre de Jesús. La pregunta que a ellos le hacían era, ¿usted puede negar el nombre de Jesús? O sea, ¿usted puede negar que Jesucristo es Dios? Entonces ya ellos decían sí o no, si decían no lo niego, Jesucristo es Dios. Entonces claro, allá procedían muchos comidos por leones, otros quemados vivos, otros desbollados y así murieron muchos de los primeros cristianos que estuvieron en el primer siglo del inicio de la iglesia. A muchos de ellos incluso les preguntaban cuando decían no, no lo puedo negar, bueno le vamos a meter en la cárcel un tiempo para que usted lo piense y luego lo sacamos y luego le hacían otro interrogatorio, ahora sí, ¿lo va a negar? No, pues tampoco, entonces morían. Resulta que en Oregon en estos días, yo creo que ustedes han visto las noticias, hubo un asesinato, una masacre allí en una universidad, me parece que fue. Y me pareció impactante, yo creo que es digno de recordarlo en esta hora, en este culto. Y es que allí murieron nueve personas por causa de decir soy cristiano. Amén, amén. Amén. Yo creo que esto lo están haciendo en todas las iglesias y en muchas de las iglesias, recordando a estas nueve personas, estos nueve jóvenes, nueve porque si estaban en una universidad eran porque eran jóvenes. Amén. Y estos nueve entró, el asesino estaba leyendo en el móvil, el asesino entró, que era otro joven, entró en el aula, dicen, los testigos los que vieron, los que sobrevivieron, dicen, entró en el aula y a todos los puso en fila. Y a uno por uno le iba preguntando, dime, ¿de qué religión eres? Y el que decía, soy cristiano, le daba un tiro directamente en la cabeza. Pero antes de darle el tiro le decía, ahora mismo, por ser cristiano, ahora mismo te vas a reunir con tu Dios. Y le daba un tiro en la cabeza por decir, soy cristiano. Y al que decía, no, no, yo soy ateo, no, no soy cristiano, o de cualquier otro rinco que fuera, le daba un tiro en la pierna. Y al que decía, no soy ateo, no creo que yo le daba un tiro en la pierna también. Pero me impacta de ver cómo en esta época suceden este tipo de cosas. Y nueve de ellos, yo creo para el primero, no fue fácil, para nadie fue fácil de los que murieron. Pero el primero que le preguntaron, si a mí, sí, soy cristiano, sin saber lo que iba a pasar. Pero al segundo, y al tercero, y al cuarto, y al quinto, hasta el noveno, cuando ya sabían que por decir que soy cristiano, iban a morir, ¿qué les pasaría por la mente en ese momento? ¿Tú de qué religión eres? Muchos, tal vez cristianos, estaban allí porque en Estados Unidos, está muy extendido el cristianismo, el evangelio. Muchos de ellos se quedaron pensando, yo soy cristiano, pero no quiero morir. Y se quedaban callados, y otros decían, no, o lo negaban. Pero hubieron nueve personas, que a pesar de saber que iban a morir, y que le iban a pegar un tiro en la cabeza en ese mismo instante, confesaron ser cristianos. La televisión no dice, no, eran católicos, eran protestantes, eran trinitarios, eran, no dicen, dicen eran cristianos. O sea, que por causa del nombre de Jesús, yo no sé si vayan a ser salvos, porque yo soy partidario de que hay una sola verdad, y es que Jesucristo es Dios, y todo el que confiesa que Jesucristo es Dios, es el que va a ser salvo. Yo no sé en qué creían ellos, ni en qué doctrina, pero yo creo que este paso quiero pedir para ellos, para recordar a estas nueve personas que murieron por causa de Dios, por causa de ser cristianos. ¿Y para qué más? Para que nosotros nos concentricemos que, sin importar dónde estemos, en el trabajo, en la calle, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, en el instituto, en donde sea, no negar lo que somos, porque es lo que somos, somos cristianos, vivimos como cristianos, somos imitadores de Cristo, yo creo que si estos nueve fueron capaces de morir, y decir, soy cristiano, sabiendo que le iban a dar un tiro en la cabeza, yo creo que nosotros, que no nos van a hacer nada, porque no nos van a hacer nada, podemos testificar de Cristo, y decir, somos cristianos en cualquier parte de donde nos paremos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dicho esto, dan la gracia a Dios por ser cristianos. Quiero dejar en nuestra compañía la hermana madre, que le...